Muy buenas a todas y a todos. Me llamo Darío y aquí tenéis mi correo por si tenéis preguntas. Enhorabuena por haber sacado un ratito más para repasar un diagnóstico diferencial de endocrinología, diabetes insípida versus IADH. Si, como yo, a veces os olvidáis la fisiopatología, pues yo me diseñaba mnemotecnias que no eran muy científicas, pero que te ayudan a recordarte cuando te olvidas. Si os sirve, pues fantástico. Me imaginaba en el eje de las is, pues la natremia, que pues empiezas de enorme natremia, si te vas para arriba es hipernatremia y si te vas para abajo hiponatremia. Y me imaginaba una balanza. En un platillo metía secreción inadecuada de hormona antidiurética. Muchas palabras pesan mucho, el platillo se va hacia abajo, hacia la hiponatremia. En el otro platillo, diabetes insípida. Pocas palabras, el platillo sube hacia la hipernatremia. Hablemos de la diabetes insípida. Digo, sube hacia la hipernatremia porque es una tendencia, porque el paciente, si es consciente, bebe agua. Al beber agua, lo que hace es corregir la natremia y tiene una tendencia a la normonatremia con polidipsia, poliuria y, importante, normoglicemia. ¿Por qué? Porque la diabetes también da polidipsia y poliuria. Lo que pasa es que la glicemia está elevada. La pregunta que tenemos como clínicos es, ¿el paciente orina mucho porque bebe mucho o orina mucho porque no puede dejar de orinar y, por lo tanto, bebe mucho para no deshidratarse? Para aclarar esto, hay en la diabetes insípida el test de Miller. El test de Miller consta de dos fases. Si el paciente está en hormonatrémico, que hemos dicho que es lo más frecuente, y de una sola fase si es hipernatrémico. Vamos allí. Decimos la mayoría hormonatrémicos. Empezamos por una primera fase de restricción hídrica para ver qué tal responde el paciente, para ver si puede concentrar su orina. Si la concentra, lo vemos porque la osmolaridad urinaria pasa a ser superior a la plasmática. Inyectamos entonces hormona antidiurética para ver si el paciente funcionaba de manera totalmente autónoma o si dándole un pequeño boost concentra un poquito más. Si dándole hormona antidiurética no hay casi cambio, hay menos de 9% de variación de la osmolaridad urinaria, consideramos que el paciente es normal o que tiene polidipsia primaria. Si, en cambio, tras dar ADH, aumenta más del 9% pero menos del 50% la osmolaridad urinaria, consideramos que el paciente tiene una diabetes insípida central parcial. ¿Parcial por qué? Porque algo funcionaba, algo había concentrado. Por otro lado, si el paciente, tras la restricción hídrica, no aumenta la osmolaridad urinaria por encima de la osmolaridad plasmática, también inyectamos ADH y miramos. Vamos a ver si el paciente no responde ADH porque no tiene ADH en el organismo o si porque el riñón no puede responder. Inyectamos ADH si sube más de un 50% la osmolaridad urinaria. Es una diabetes insípida central total y si, por el contrario, la osmolaridad urinaria se queda por debajo de la osmolaridad plasmática, tenemos una diabetes insípida nefrogénica. Pequeño inciso. Esto lo han preguntado en el MIR. Si el paciente es hipernatrémico, pasamos directamente a inyectar ADH y nos saltamos la restricción hídrica. Esto lo han pedido en el MIR. ¿Cómo nos lo han pedido esto? Pues MIR 2014. Joven de 25 años, fractura craneal. Viene con poliuria, polidipsia, sed intensa. Confirmamos. La poliuria tiene 7 litros y tiene una osmolaridad urinaria baja de 190 con una plasmática normal. El sodio es normal. Estamos aquí. Restricción hídrica. No hay aumento de osmolaridad urinaria. Por lo tanto, podemos tachar esta parte del gráfico porque estamos aquí. Inyectamos ADH. ¿Qué pasa? Pues que la osmolaridad urinaria pasa a ser de 410. De 190 a 410 es más del doble. Por lo tanto, estamos aquí. Marcamos diabetes insípida central. En 2017, pues pillaron a los opositores MIR. ¿Por qué? Porque la mujer tenía 34 años, tenía poliuria y polidipsia, confirmada la poliuria, pero la glicemia era normal y la anatremia, sin embargo, era elevada. Y la gente se acordó poliuria, polidipsia, test de Miller, marcaron el título de la diapositiva y le hicieron restricción hídrica, pero habíamos dicho que si la paciente o el paciente es hipernatrémico, saltamos directamente y administramos desmopresina. En el MIR 2003, también síndrome polidipsico poliúrico, hacemos test de la sed y la osmolaridad urinaria es de 700. La normal plasmática es alrededor de 290. 700 es mucho más, por lo tanto, estamos de este lado de la gráfica. Podemos tachar este. Y administramos vasopresina y casi no cambia, por lo que estamos aquí. Marcamos polidipsia primaria. Hemos hablado de diabetes insípida, vamos a hablar de secreciónide adecuada de ADH. Aquí la clínica es de hiponatremia hipotónica con euvolemia clínica. ¿Qué quiere decir? Pues lo vamos a repasar en la siguiente diapositiva. El CIDH, que se ha preguntado más de 10 veces en el MIR, es un paciente que tiene sodio plasmático bajo, osmolaridad plasmática baja, con una función renal normal, pero esto, en vez de retener sodio, el paciente lo va perdiendo por la orina. No retiene sodio, tiene natriuria. Esta natriuria se acompaña de ausencia de edemas y de tensión arterial normal, es decir, euvolemia clínica. El paciente clínicamente tiene un deterioro cognitivo, pero sin focalidad neurológica clara. Y la función tiroidea y cortisólica son normales. Como antecedentes puede constar una cirugía previa o un carcinoma microcítico. Esto es muy frecuente en el MIR, el carcinoma microcítico, tan frecuente que en 2008 nos lo preguntaron tal cual. Paciente de 50 años, ex fumador, tos no productiva, radiografía de tórax, atelectasia, tenemos que sospechar patología broncogénica, y un sodio bajo. Esto, ¿qué es lo más probable? Un carcinoma microcítico con CADH. Como tratamiento, en el MIR nos habían pedido la restricción hídrica y, como mucho, el suero fisiológico e hipertónico. Pero el año pasado nos intentaron liar. En el 2019 nos hablaban de la urea, que aparecía en el manual, pero nos decían que, si no nos acordábamos, aumentaba la diuresis y disminuía la natriuresis. Uy, precisamente en la natremia hipotónica en situación de euvolemia, que es la definición, decíamos antes, del CADH, hay natriuria que no debería haber, por lo que administrar urea es un buen tratamiento. Por lo que hay que añadir a los tratamientos que ya conocíamos, pues la urea. Y nada, en unos minutos hemos repasado diabetes insípida versus CADH. Enhorabuena, muchos ánimos y mucha suerte, que esto se acaba pronto. Gracias.